Hola, buenas tardes. Me presento, soy alumno del Cebetis 201. Les vengo a presentar el día de hoy un programa en C++, el cual es un menú de opciones, las cuales las opciones son mililitros, litros, galones y onzas. Miren, aquí como se puede mostrar en pantalla, este es el código. Estamos utilizando el lenguaje de C++ o CPP, o por su abreviación, es C++. Bueno, aquí este programa, al momento de nosotros ejecutarlo, nos aparecerá este menú, el cual dice, ingresa una unidad de medida. Nos da cuatro opciones, mililitro, dos litros, tres galones, cuatro onzas. Aquí nosotros podremos elegir la opción que sea. Por decir, elegiré la dos litros, ingresaré una cantidad de uno. Y aquí el programa me dice, un litro equivale a 100 mililitros. Presiona S minúscula o S mayúscula para que el programa se repita o presione otra tecla para que no. Aquí si nosotros apachurramos S, se puede ver que vuelve a iniciar el programa. Y podemos ingresar cualquier otro número, otra opción. Ahora elegiré la opción 4 y pondré 10. Y nos aparece que 10 onzas equivalen a 295.735 mililitros. Aquí dice, presiona S para que el programa se repita o otra tecla para que no. Aquí nosotros podemos presionar, no sé, alguna tecla aleatoria. Por decir, F. Y como se muestra, el programa acaba de llegar a su fin. Para ya quitar la pantalla, presionamos Enter y regresamos a donde estábamos en el pseudocódigo. Bueno, ahora vamos a iniciarlo. Ya teniendo nuestra otra hoja abierta, vamos a ingresar primero la librería. Gato, Gato, Include, V Invertida, Iostream. Usaremos también Usig, Names, Pase, STD. También utilizaremos InMind. Esto lo que acabamos de poner son las librerías y también nos ayuda para que el programa, al momento de ejecutarlo, sepa que es lo que tiene que salir. Ahora procedemos a abrir una llave y vamos a ingresar lo que es la función char, res y punto y coma. Damos un pequeño salto de renglón, pondremos DO, otro salto, abrimos otra llave y aquí declararemos las variables. Así. Y pondremos, para declarar la variable, pondremos la variable cantidad. Ponemos una coma, ya que si no ponemos esta coma, el programa detectará como que es solo una variable. Vale. También ingresaremos resultado, punto y coma y vamos a declarar otras variables. Ahora con int, vamos a poner opción y punto y coma. Bueno, ahora si escribiremos el primer mensaje que será el que nos aparecerá al momento de ejecutar el programa. Vamos a ingresar code, V invertida, comillas dobles y así podemos, aquí nosotros podremos ingresar lo que nosotros queramos o ya sea como yo lo tengo, que es ingresa la unidad de medida. Y abrimos paréntesis, uno mililitro, ponemos coma, dos litro, ponemos otra coma, tres, galón, galones y por último las onzas. Bueno, ya teniendo así, esto va a ser lo primero que nos aparecerá al momento de ejecutar nuestro programa. Lo tenemos que tener con punto y coma para que sepa que ya ahí termina la instrucción. Y ahora tendremos que poner una lectura de opción o de variable, la cual sería sin u invertida, sería opción y punto y coma. Así ya al momento de nosotros visualizar esto, lo que estoy señalando, nosotros ya el programa ya lo leerá y apadrecerá nuestra cantidad elegida. Ahora pondremos otra vez code, abrimos sub invertida, abrimos comillas y le pediríamos al usuario que ingrese una cantidad. Pondremos punto y coma de nuevo y vamos a poner sin u invertida y cantidad. Bueno, ya teniendo esto, vamos a utilizar lo que es el sistema switch, el cual para abrirlo tendremos que poner un espacio o si lo gustan poner corrido es ya cada quien. Listo, así lo tendremos que poner, si lo llegáramos a poner de otra forma, el programa nos lo detectará como error y no podremos ejecutarlo. Abrimos paréntesis y vamos a poner la variable opción. Bueno, aquí pondré otra llave y ahora sí comenzaremos con el primer caso. Recordemos que el primer caso, aquí lo voy a escribir, convertirá a mililitros. Aquí lo puse de esta forma, ya que al momento de ejecutar el programa esto no aparecerá. Ok, ahora ponemos resultado menos cantidad. Para que aparezca nuestra cantidad, aquí lo que vamos a hacer es poner sin comillas dobles, cantidad, v invertida. Y aquí ya aparecerá lo que es nuestra cantidad que hayamos ingresado. Y ahora sí para escribir y ya que aparezca en nuestra pantalla principal, pondremos mililitros. Litros equivalen a, otra vez abrimos v invertida, pondremos resultado. Ahora, ahora abrimos otra vez lo que son las comillas, pondremos mililitros y pondremos v invertida. En del, para que lo lea. Y ya después pondremos el descanso, que sería break. ¿Qué pasa si no ponemos el descanso? El programa seguirá, 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 seguirá y así sería infinitamente. Entonces, pues le pondremos un descanso ya que cuando se cumpla esa opción, ya el programa descanse o termine. Bueno, seguimos con el caso número 2. Ah, en esto tenemos que poner, en descanso tenemos que poner punto y coma. Haremos caso número 2. Y recordemos que este caso será para convertir a litros. Ok, listo. Recordemos que lo que está aquí no aparecerá. Pondremos resultado. Y aquí ya lo vamos a multiplicar por lo que es mil punto cero. Ya que sabemos, bueno, aquí en Latinoamérica sabemos que un litro equivale a 100 mililitros. Entonces, bajamos, escribimos code. Abrimos comillas. Cantidad, otra vez, V invertida. Ahora sí abrimos comillas. Ahora sí abrimos comillas. Litros. Equivalen a. Abrimos otra vez, V invertida. Resultado. Resultado. Endel. Punto y coma. Igual será lo que es. Vrack. Para que sea el descanso. Ahora seguiremos con el caso número 3. El cual es para convertir a galones. Ponemos diagonal. Y. Pondremos resultado. Pondremos resultado. igual menos cantidad y lo multiplicaremos ahora por ponemos 37 85 .41 lo cual equivaldría a un galón ahora pondremos code pondremos cantidad abrimos comillas dobles abrimos otra vez comillas perdón V invertida aquí ya nos apodrecerá el resultado y pondremos para que se vea mililitros aquí en esta parte de arriba también me faltó así igual break y vamos por el cuarto y último caso o unidad de medida lo cual sería case case 4 y diagonal invertida convertir a onzas bueno ahora pondremos resultado menos cantidad por lo que son 29.5 5.735 en estos cabe recalcar que tienen que llevar punto y coma pondremos code cantidad cantidad abrimos otra vez en comillas dobles onzas onzas equivalen a pondremos V invertida resultado mililitros mililitros igual pondremos endel y el descanso bueno para esto pues ya tendríamos las opciones que están programadas ahora por si hay un usuario que quiere ingresar una cantidad que no es de las ya mencionadas para eso pondremos default code otra vez abrimos comillas dobles y aquí podremos poner algún mensaje para el usuario cualquier tipo yo pondré opción inválida y pondré endel y pondremos otra vez el descanso bueno hasta ahora ya llevamos lo que es nuestro código lo que es el menú y qué pasaría si un usuario llega a ingresar una opción que no está en el programa ahora en la parte de aquí cerraremos así para mayor orden pondremos code para preguntar en este apartado será para preguntarle al usuario si desea volver a calcular o ya prefiere cerrar el programa pondremos si desea volver calcular presione S minúscula de una invertida S mayúscula para sí o para cerrar el programa presione otra tecla aquí como yo no lo puse en comillas dobles por eso me aparece de otro color miren ya está y ahora si pondremos en del punto y coma hacemos un espacio pondremos sin u invertida res punto y coma aquí en esta parte de esta otra llave pondremos lo que sería wille o white abrimos paréntesis pondremos res igual igual ahora en este caso hay que poner atención porque tienen que ser comillas simples las cuales nos aparecerán en color rojo en mi caso pondremos S S mayúscula o si ustedes gustan poner S minúscula como sea el programa igual lo detectará pondremos como en el lenguaje S++ se le conoce o o res igual 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 a S mayúscula pondremos punto y coma pondremos return cero punto y coma me acabo de percatar que aquí le puse caso tiene que ser case bueno aquí tendremos ya nuestro código terminado y ahora solo falta lo que es comprobar que no tenga ningún error si no tiene ningún error tendremos que guardarlo aquí lo pondré como ejemplo lo guardamos y ahora si nos mostrará si tenemos algún error como aquí en default me hizo falta un doble punto volvemos a ver si tiene algún error si no llega a tener algún error nos aparecerá la pantalla bueno ahorita tuvimos una falla técnica ahora si compilamos nos aparece elegiremos la cantidad 2 otra vez pondremos 10 y nos aparecerá que 10 litros equivalen a 100 mililitros aquí se acaba de borrar ya que lo abrí dos veces pero de igual forma el programa sigue de forma igual y pues aquí ya nosotros ingresamos S y nos da otra vez el programa pondremos hora 3 cantidad 100 nos da aquí la conversión y ya como yo ya no quiero el programa pongo presión otra letra enter y termina y aquí lo que tuve que hacer fue acomodar de esta forma así de un poco más ordenada para que fuera un poco más claro y lo fuera de una mejor comprendimiento y bueno espero que les haya gustado y haya servido de algo muchas gracias por prestar su atención y aquí está el código ahí por si gustan pausar el video irlo copiando o como ustedes gusten muchas gracias por su atención estemos pin un brauchen y ya no otro así o todo así Gracias.